hola faranduleros y faranduleras cómo están muy buenos días bienvenidos al último vídeo del año de este canal o sí 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 señores estamos cerrando el 2019 que nos dejó este 2019 no cómo lo vivimos intensamente bueno en el espectáculo muchísimo así que el día de hoy tenemos información y es el último vídeo del año y resulta que el domingo pasado pues estuvo otro concierto en la academia y yo a través de mis redes sociales les fui compartiendo mi sentir lo que sentía al ver el programa mis reacciones al momento no me esperé a hacer un vídeo grabado no me esperé a un programa en vivo no se los fui diciendo a través de mis redes sociales a través de mi facebook a través de mi instagram a través de mi twitter y les fui diciendo que me gustaba y que no y en el caso de carlos este chico que algunos ya han llamado poliamoroso que tiene una novia pero se ha enamorado dentro de la academia que no es la primera vez que ocurre esto esto pasa mucho en en los reality shows porque al final de cuentas es mucha convivencia es una situación muy extrema porque estás encerrado con desconocidos pero además estás estudiando pero además tienes que presentar una canción de forma excelente pero te vas a enfrentar a los jueces pero te vas a enfrentar a los maestros es decir es compleja la la experiencia y en el caso de carlos a mí me parece un chavo pues que a mí en lo personal no me gusta como canta hay gente que sí le puede gustar y que lo respeto muchísimo pero a mí no me gusta a mí no me gusta y como que en el programa llegó un ha llegado un momento en el que ya me desesperó o sea me desesperó verlo tan 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 carente de carácter de tomar una decisión y decir saben que pues ya me enamoré aquí en la academia y adiós mi novia de la vida real pero pues porque la gente al final de cuentas yo creo que merece un respeto en ese sentido de que como televidente lo que quieres es una persona honesta y creo que carlos no lo ha sido entonces me parece que esto sumado a su poca sumado a su capacidad como cantante que siento que no ha estado al cien por ciento explotada o sea no ha demostrado así que digas wow que gran voz voy a no voy a olvidar esta canción que cantó carlos dentro de la academia pues tampoco ha sucedido por lo tanto es como ya basta o sea yo diría sáquelo de las próximas semanas no debe llegar a la final porque al final de cuentas creo que no tiene el talento que pueden tener otros participantes y la disciplina la entrega y sobre todo la honestidad al presentarse frente al público porque al final del día la gente dirá y a ti que te importa su vida personal pero es un reality show donde sí importa sí por supuesto que importa lo que pasa dentro de la academia dentro del instituto y por supuesto también importa lo que pasa en el escenario no sé tú qué opinas deja tu comentario suscríbete a este canal y después de que te suscribas le das clic en la campanita para que te avise que tenemos un nuevo vídeo te mando un abrazo enorme y te veo punto de las dos de la tarde en vivo para el último programa del año en punto de las dos de la tarde y y y y y y y y y